Hola mis amigos, un fuerte abrazo, un saludo, mi nombre es Erradio Rosales, vamos a enseñarles a hacer un molde 3D con materiales P, P, ese es P o PBC, va a libre 40, porque vamos a necesitar unas calzas para reforzar el medio de nuestro molde, son las calzitas y vamos a utilizar también un marco, es muy importante que utilicen este marco, lo ponemos, lo centramos y listo, a continuación vamos a utilizar este molde, este molde lo vamos a poner encima, listo, esto va a ser para que cuando nosotros hagamos el vaciado de yeso no se nos pandee o se vaya hacia abajo y se haga una pancita y se nos deforme, y el marco es para enderezar los 4 puntos, vamos a batir nuestro yeso, regresamos, pues bueno mis amigos, regresamos regularmente, vamos a batir, a mezclar nuestra mezcla de yeso y agua, perfectamente bien, le agregamos 3 litros y medio de agua por 4 kilogramos de yeso, hasta 5 kilogramos, siempre el yeso va arriba, vámonos, vamos a hacer nuestro vaciado, en cuanto ya tengamos nuestra mezcla, esto se va a hacer rápido porque tenemos escasos segundos, vaciamos, 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 listo, perfecto, después de este vaciado lo vamos a dejar 15, de 10 a 20 minutitos, ya sean 15, 10 o 20 minutos, a continuación vamos a darle pequeñas vibraciones, esto es para que salga como la burbuja, a la hora de hacer el vaciado de yeso, no salga la burbuja, salga afectando nuestro panel, entonces le hacemos esta pequeña vibración para que salga la burbuja y salga una pieza limpia, esperamos de 10, 15 hasta 20 minutos, regresamos bueno amigos, ya están listas nuestras piezas, ya bajó, ya se curó el yeso, vamos a sacar nuestra pieza, vamos a poner una parte donde podamos sostener una garra o un bote, o algo para sostener, levantamos todas las orillas, y listo mis amigos, ahí están, modelo Rosé, Rosé, este gran modelito, para todos ustedes, 49 por 49, y les voy a mostrar como se ve ya instaladito y pintadito de color rojo, se los muestro una imagen, acá por el celular, así se ve mis amigos, así queda este modelito.